Bueno, mi nombre es Omar Espinosa, he hecho el Booktang de Big Data. Bueno, he llegado a Kid Coding porque previamente había hecho un curso acerca de Data Science, pero me pareció que quisiera saber más acerca de toda la plataforma más a lo alrededor de Data Science, entonces entré a Big Data y estuve buscando por Internet las opiniones y ofertas de los cursos o bootcamps que hubiera y Kid Coding estaba bastante bien valorado. Bueno, resumiría mi experiencia en Kid Coding como dura, es complicada. Vamos, un bootcamp es algo intenso, pero a la vez, bueno, pues conseguí el objetivo que estaba buscando, que era satisfacer todos esos conocimientos que quería adquirir. Y, bueno, ha sido bastante intenso, pero ahora mismo, pues, una vez que lo terminas, te sientes muy a gusto contigo mismo. Y, bueno, pues, creo que aprendí también a que un poco más acerca del ambiente que se respira en ese mundo de Big Data. Entonces, a través de los profesores que trabajan precisamente en ellos, pues, ha cambiado un poco la perspectiva de cómo trabajar o cómo tratar con estos proyectos. ¡Muchas a todos! ¡Muchas a todos!